Buenos días a todos. Bueno, la situación es que se suspende la audiencia que estaba programada para el día de hoy, que era la apertura del juicio, en el caso del feminicidio de mi hija Ingrid. Y fue derivado de que la defensa presentó una revocación, bueno, se presentó un escrito para revocar a la defensa que estaba nombrada y se nombra a un nuevo defensor, pero pues evidentemente no estamos en condiciones para iniciar la audiencia, puesto que todavía no se interponen de la carpeta y de toda la información que está perdida en ella. Entonces, es una cuestión de temporalidad nada más. Tenemos que esperar a que nos den una nueva fecha y pues tendremos que esperar nuevamente. ¿Cree que sea una cuestión de dimensión para el juicio? Por supuesto, puesto que estamos cerca de cumplir cuatro años de este lamentable suceso y sí, que se está dilando demasiado, pero pues estamos conscientes también que son procesos y pues hay que continuar esperando, con toda la paciencia, porque estamos seguros que se va a hacer justicia. Durante estos cuatro años, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se ha podido resolver? ¿Qué les han comentado? ¿Qué fue lo que pasó? Ha sido distintas las razones.